¿Están listos? Vamos a ver ingredientes de omelette veganas. Me gusta eso de veganas. Bueno, vamos a utilizar para esta cocina de esta mañana cuatro cucharadas de margarina de mirasol light. La light es la del empaque azul. Usen la light, me gusta. Tenemos por ahí ocho huevos, una cebolla picada, dos tomates picados. Tenemos además para esta receta seis cucharadas de cilantro picado. Hoy sí vamos a cuidar el cilantro. Tenemos poquito, dice ahí Marlon. Un diente de ajo picado fino, un chile dulce cortado en cuadros, diez hojas de hierbabuena picadas finamente, los cuatro champiñones que ya se los presenté, ya los habían visto. Los vamos a poner en lascas en un ratito. Cinco cucharadas de agua pura, una pizca de sal y pimienta. Bueno, ¿no? ¿Sí? Omelettes en esta mañana. Y esto va en nuestra sección, el perfecto. Muy bien, para nuestra omelette de esta mañana, primero vamos a poner los huevitos en una, en un tazón, los vamos a batir, les vamos a poner sal, pimienta, y para el perfecto omelette, ustedes pueden agregarle un poco de líquido para que el huevo venga más suave. Vamos a poner sal, pimienta. Puede ser, le pueden poner a esto un poquito de leche o un poquito de agua, para no agregarle tantas calorías por ahí. Si ustedes quieren menos calorías, agua simplemente. Los baten bien, miren, bien batidos. Recuerden siempre que con los huevos, lo único que ustedes tienen que procurar es que sean fresquitos al momento de comprarlos. Ojo donde los compran, fíjense también su tendero, o tendero, ¿cómo se dice? Tendero, los conserve bien, que no estén expuestos al sol, eso es muy malo para la calidad de los huevos. Bueno, margarina de mirazol en la sartén, que yo la adelanté. Y la porción de huevo batido, que nos cubra precisamente toda la superficie, un poco más. El fuego estaba bueno, alto. ¿Cómo sé que estaba bueno la temperatura de la sartén? Fácil, porque se me fue haciendo, se cuajó toda la orilla de la omelette. Entonces, eso prácticamente va a estar. No lo hagan a fuego muy alto, cuando ya tengan los huevos agregados, porque se les puede quemar, y no hay nada peor que los huevos quemados, de verdad se los digo. Vamos por, mientras eso se cocina, vamos por otra cosa en esta cocina. Vamos a poner fuego, y vamos a agregar un poquito de margarina de mirazol. Les digo que la margarina de mirazol dietética es la del empaque azul. Me habían puesto empaque amarillo. Esta es la original, esta es la dietética, tiene un poco menos de grasa, me gusta la dietética. Pueden agregar entonces aquí, en la sartén, que ahora tengo caliente, miren, voy agregando, cebolla, y ajo. También lleva tomate, me encanta esta combinación, pero antes de agregar el tomate, dejen un momentito ahí la cebollita, déjenla, déjenla tranquila, déjenla que respire en paz, déjenla. No hay que agregar tan pronto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que necesitamos que se cristalice un poco la cebolla, para que le baje un poco el sabor. Recuerden que la cebolla es bien picante, y ¿saben qué más? El jugo de la cebolla pica mucho, y por eso algunas personas, cuando pican cebolla, se ponen a llorar, porque les irrita precisamente esa parte de los jugos de la cebolla. Bueno, vamos a hacer una pausa, yo voy a agregar a esto, el tomate, me quedo con el tomate, y regresamos, mientras yo pico los champiñones, ya venimos. Les confieso que mi desayuno favorito es la omelette, pero cuando lleva verduras la omelette, ahí sí, me levanto muy buen humor, me encanta desayunar, yo creo que el desayuno es una de las comidas más importantes, si no la más importante, así que hagámoslo siempre especial, sí, del día, por supuesto, la más importante del día. Tengo cebolla, ajo, tomate, un poquito de sal, porque el tomate, a veces es un poco ácido, tenemos que calcular eso. Agregamos champiñones y chile pimienta. Miren, qué buen relleno, de verdad, para esta omelette. Les cuento que, en el primer cemento, hicimos una omelette, que yo creo que ya está, la omelette, no hay que cocinarla en exceso, siempre, un francés te va a servir una omelette tiernita, se está hablando de los franceses, de allá de Francia, sí, por supuesto, la omelette tiene que quedar tiernita, los españoles les dicen, tortilla, a la francesa le dicen, sí, así que si ustedes viajan para España, les van a pedir tortilla, omelette, es en Francia, y aquí en Guatemala, pues le decimos una tortilla de huevo, también le decimos, ¿no? Y con este relleno les va a encantar, ¿qué me falta de ingredientes? Pues, rectificar un poquito la sal, recuerden que los champiñones, este, son bastante adaptables, a donde se encuentren, si les ponen vino blanco, ¡ay, qué sabor a vino blanco! Si les ponen cebollita y ajo, les va a absorber ese sabor, voy a pasarle un poquito de agua al cilantro, siempre me gusta lavar todo muy bien, todas las verduras, porque aunque sea del huerto, de la casa, lo que sea, siempre tienen tierrita, y es bueno pasarles agua. Los champiñones, otra recomendación que les doy, es no los cocinen en exceso. ¿Tenemos dato curioso? A ver, ¿qué hay? Me encantan las curiosidades. Bueno, les estaba comentando que para esta receta, evitar mucho las grasas al cocinar, pueden, ¿a qué se referirá? ¿Cuál? Ah, se puede, ah, bueno, no lo sabía, se puede, ya, esta es una técnica específica, me indica producción de la omelette, donde para evitar ponerle grasa, se hace con agua, y se coloca, a ver qué día lo hacemos, ¿verdad? Bueno, hablamos de la menta, que a continuación la tengo por acá, la menta o la hierbabuena, muy parecidas, son hierbabuena, menta, sus nombres, con los que se les conoce, es una especie del género menta, es muy empleada en la gastronomía, vamos a picar un poquito, le vamos a agregar, le vamos a agregar hierbabuena, a nuestra preparación, le da un aroma intenso y fresco, ¿sí? Aquí estamos en la sartén, y bueno, agregamos la menta, un aroma muy fresco, para esta receta, vamos a ver el repasando, yo voy buscando un plato, con permiso, para ir montando nuestra deliciosa omelette, en esta mañana, amo las omelettes, omelette veganas, colocamos en un sartén, la margarina, la margarina, mirasol, agregamos cebolla, ajo, batimos los huevos, y luego le vamos poniendo un poco de agua al huevo, ¿no? Para que tenga, esté muy sueltecito, agregamos agua, el sofrito, culantro, y batimos en un sartén caliente y engrasada, agregamos un poco de la mezcla, y cocinamos a fuego medio, cocinamos los omelettes, me imagino, ustedes vieron mis pasos, los repito, puse a cocinar la cebolla, el ajo, hicimos este sofrito delicioso, luego aparte hicimos las omelettes, que las vamos a ir, le voy a poner un poco en el centro, el relleno, hay diferentes formas de enrollar la omelette, esta es una muy popular para el desayuno, se hace la omelette así, y luego le voy a poner un poco el relleno encima, porque me encanta que se le sienta todos los ingredientes por encima, le pueden poner tortillas, le pueden también poner unos frijoles negros volteados naturas, y les queda muy rico, platanitos, a ver con qué lo ponemos nosotros, ¿qué les parece hacer pan en casa? ¿Les gusta?